Bueno amigos, la recomendación para este programa, para que no desperdiciemos nuestra juventud, es Cambia de ritmo. Todavía estamos a tiempo de cambiar de ritmo. Este es un libro escrito por Jaime Fernández Garrido. Os lo recomiendo 100%. Me encanta este autor y me encantan sus libros. No he leído todos, pero todos los que he leído, desde luego, excepcionales. ¿Qué es Cambia de ritmo? Es un libro con devocionales para cada día. Y como hemos comentado, cuando somos jóvenes tenemos referentes de personas más mayores, artistas, deportistas, gente de la música, incluso gente de nuestra iglesia y demás. Y este libro es eso mismo. Son devocionales escritos con anécdotas de personalidades del mundo del deporte. Y, por ejemplo, en la página a la que estoy, te dice El mayor enemigo. Cuenta la historia de un señor aquí. Te da un pasaje bíblico para ese día y luego te deja una cita, como por ejemplo este, Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Para que reflexiones durante el día sobre lo que has estado leyendo. Es un libro que recomiendo 100%. Lo puedes encontrar, es súper fácil de encontrar y puedes seguir a Jaime en las redes. Aquí tienes su enlace. Y es una forma perfecta de empezar el día. Así que, si te gusta, coméntame y dime qué te parece.